Versión 1, a celebrarse del 25 al 29 de mayo, con motivo al Día de las Madres, Día de Mamá. Queremos agradecer infinitamente la participación de todos los miembros de Anadiles que nos apoyan en esta autoferia, Versión 1, a celebrarse del 25 al 29. De igual manera, agradecer a la prensa por el apoyo que siempre nos han dado. De igual manera, a los ejecutivos del puerto de San Susi por haberlo apoyado y hacer posible que esta feria se celebre para esta fecha ya misionada. También, no puedo pasar por alto, sino primero, agradecer infinitamente a la comisión organizadora, presidida por su coordinador, Luis Tavera, y los demás miembros que los acompañan.